Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Te sigo en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorraladas Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscara otra cita Yo le digo Vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgaste ese componente Que ella no puedo ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando toda la ropa transpirada Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscara otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo lo anexo, pide exo Yo lo anexo, pide exo Yo la Everton Y yo lo anexo, pide exo Y yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso que me tiene preso Te noto para ti Yo lo anexo, olvido el sexo Herdavid Herdavid Me llama en serio que la pase a buscar Tan solo dime donde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Mas me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta Ya no quiero mas reproche Mas reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Juntos al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Mas me gusta cuando me besas Mas me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta Ya no quiero mas reproche Mas reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Juntos al amanecer Gera bebe Te encanta para tí Oh, oh, ooh Eres mi princesa Me tienes loco de los pies En la cabeza Oh, o, oh Eres tú mi princesa Me tienes loco de los pies la cabeza Ees realized Dime, no digas que no bendime, porque yo te haré insultar, mas me gusta cuando me besas, tan solo dime, no digas que no bendime, porque yo te haré insultar, solo te quiero conmigo y ya, cuando quieras volver, no creo que estaré, ahí esperándote, y si te vuelvo a ver, contigo yo me siento como el sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño, contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo, ay como extraño, tus ojos que iluminan, las cosas que al oído me decías, tus labios eran poesía, yeh ven mami pégate, dale devorame, sudaos piel con piel hasta el amanecer ven mami pégate, dale devorame, sudaos piel con piel hasta el amanecer si te preguntas en la cama quien te puede complacer, estas solita bien solita y no sabes que hacer, pues te digo una cosa pa que puedas entender, guardarte la receta pa que puedas encender déjate llevar, donde nadie nos vaya a pillar, porque con esa forma de bailar, tanto rote que ya no puedo aguantar déjate llevar, suelta tu vincito animal, piense que te puse a pensar, tu imaginación puse a volar te gusta pegar tu cadera a mi, te gusta y así poderlo sentir, te gusta corromper mi mente es el momento y el lugar donde voy a tomarte ven mami pégate, dale devorame, sudaos piel con piel hasta el amanecer ven mami pégate, dale devorame, sudaos piel con piel hasta el amanecer si te preguntas en la cama quien te puede complacer, estas solita bien solita y no sabes que hacer, pues te digo una cosa pa que puedas entender, guardarte la receta pa que puedas encender déjate llevar, donde nadie nos vaya a pillar, porque con esa forma de bailar, tanto rote que ya no puedo aguantar déjate llevar, suelta tu vincito animal, piense que te puse a pensar, tu imaginación puse a volar ESS Gerdaid te encanta para ti empégate gerdaid oh no get Toda la noche ella me llama Diciendo que su hombre ya le engaña Ella quiere curarle la hazaña Por eso andas buscando una venganza Ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Dime como puedo, como puedo hacer para olvidarte Como paso el día sin pensarte Sin recuerdo, sin nada de lo que pasó Ella es una abusadora Viene luego y te enamora Y bendita sea la hora en que te encuentre Y se siente mami que se siente bien caliente Yeah, ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estas con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estas con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer me voy a enloquecer. Toda noche ella me llama, diciendo que a su hombre ella le engaña, y hay que descubrirle la hazaña, por eso andas buscando una venganza. Ya me cansé de mirarte, así que vámonos pa' otra parte, y si te quiere vengar yo voy a darte. Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor. Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce, ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento. Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce, ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento. Gerda David, te canto para ti. Oh no, 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 no. Sé que me extraña cuando estás con él, pensando en ti, me voy a enloquecer. Siempre la pasas bien, yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo, siempre la pasas bien Yo te quiero comer, eh Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más para que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro, ven, toma un tequila Ya veo, todas esas gatas están haciendo fila Después del party, vamos a ver si aguantan, gira Si se jodió, si es que en el party te encontró Si se jodió, escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo, siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo, siempre la pasas bien Yo te quiero comer, eh Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo, tranquila Sin ningún apuro, ven, toma un tequila Ya veo, todas esas gatas están haciendo fila Después del party, vamos a ver si aguantan, gira Si se jodió, si es que en el party te encontró Si se jodió, si se jodió, si es que en el party Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo, siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo, siempre la pasas bien Yo te quiero comer, eh Gerda B Te canta para ti Escápate conmigo, siempre la pasas bien Yo te quiero comer, mi amor, mi amor Gerda B Te canta para ti Oh, no Oh, no Kerda B Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste, pero eso ya es pasado, y estoy en soledad Vienen a mi mente tu recuerdo y me haces daño, y me quieres matar, yeah Sigue aquí tu, tu recuerdo, como un, un abocero Sigue aquí tu, tu recuerdo, como un, un abocero Vuelve, porque sin ti la vida se va, oh, vuelve Vuelve, me falta el aire si tú no estás, oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal, ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar, caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente, siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades, sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome, pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero y ya contéstame, yo quiero estar contigo para resolver, yeah Sabes que yo soy pa' ti y que tú eres pa' mí, se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí, esperando por ti, se supo desde el primer día en que te conocí Tú fuiste y me persigue tu recuerdo, sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo, solo vuelve mi amor, oh, no Vuelve, porque sin ti la vida se va, oh, vuelve Me falta el aire si tú no estás, oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal, ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar, caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente, siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades, sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome, pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero, ya contéstame, yo quiero estar contigo para resolver, yeah Sigue aquí tu, tu recuerdo como un, un aguacero Sigue aquí tu, tu recuerdo como un, un aguacero Vuelve, porque sin ti la vida se va, oh, vuelve Me falta el aire si tú no estás, oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal, ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar, caigo en el mismo lugar de siempre Vierda, David Te cuento para ti Para ti Para ti Tu, tu recuerdo como un, 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 un aguacero Si aquí tu, tu recuerdo como un, un, un aguacero Me dijeron que te acabas de dejar Quiero a que él te engañó Yo también quiero joder y vacilar Andar solta igual que yo Ahora sabemos eso no estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Una balazora Porque ahora está de moda solo estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Es una bandolera Papá yo no tengo grieto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Es mucho envidioso que tiran la mala Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te gala Y no es un hombre para escribirle en una bala Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo te cogiste tu camino En mi cerradura y en otra tu llave Esta calentura que otra no la apague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe Que tapa la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen un sentimiento Ni un catorce de febrero Y yo lo que quiero es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo lo que quiero es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella me lo dice pa' seguirme con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Ahora está de moda solo estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Una balacera Porque ahora está de moda solo estar soltera Y no va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Es una balacera Tú te haces pero serás mía Y al cumplir yo trato fantasía Tú piensas en mi bicho y como lo metía Como un diablo estás comprometida Baby, tú te haces pero serás mía Y al cumplir yo trato fantasía Tú piensas en mi bicho y como lo metía Como un diablo estás comprometida Ya no me habla y yo no sé qué hacer Yo canto para ti Oh no, no Yeah Ahora está de moda estar soltera Y no va con cualquiera No, no Cerra de Oh Ahora está de moda estar soltera No, no No, no Cerra de Cerra de Cerra de Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé, yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatí no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatí no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone Se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar Verlinda te hacía sofrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se me altera Y de la pista ya se me altera Y de la pista ya se apodera No, no, no Vacilando la noche entera Esa gatina va con cualquiera Ella se me altera Y de la pista se me altera Anderla David Come on Anderla David Oh Ya yo me canse No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio tuyo Me mata el orgullo Y sin poder hablar Y sin poder hablar Esta la hice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, eso no me lo sé bien Esta la hice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta, que solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Ya no quiero ser de tu amante, que hoy quiero ser de tu marido Esta es la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta es la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sienten fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante, desde hoy quiero ser de tu marido Hola el mundo, eres David Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Estamos caro y ya Estamos caro y ya Lejos, yo te quiero lejos, he decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos, cerca de ti aparezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es, no le vamos a bajar más nunca mamá Locura, locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Ba, 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 baila, tácate, tácate Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Ya vencido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin pie me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Fue que se escapó No quiero hablarle, ya vencido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llevé Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó No quiero hablarle, ya vencido yo Lo que viento de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Pero ven, cuéntale Valdemo al parter Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura Es una tortura No, locura Es una tortura Que de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que de malo es poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas, solo voy por ti Corazón de seda, no tiene cualquiera Ven aquí conmigo, que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella sí me altera Corazón de seda, no tiene cualquiera Ven aquí conmigo, que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella sí me altera Dime qué de malo, el querer besarte En cada mañana, despertar contigo Dime qué de malo, el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas, solo voy por ti Corazón de seda, no tiene cualquiera Ven aquí conmigo, que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella sí me altera Corazón de seda, no tiene cualquiera Ven aquí conmigo, que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella sí me altera Ella, Gerda, eh Te canto para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Dice yo soy tu nena mala Nena mala No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala No, no La recibe, quiero un par de balas Oh, oh A sangre y fría Oh, no Gerda, baby Triste la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No, no Cuando intentamos hablar de la toda fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No, no Cuando intentamos hablar de la toda fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Gerda, baby Te canto para ti No A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Que yo me fui Eso está claro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Oh no Tengo que olvidar Oh no Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Eso está claro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Gerda 20 Te canto para ti Ey Gerda 20 Te has curado Déjame sentirte En mi habitación Nena te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Déjame sentirte Nadie te lo hace Mi amor Déjame sentirte En mi habitación Nena te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Sé que ya no hay razón Como yo te beso Nadie te lo hace Mi amor En un hilo Tú me tienes Pero lo que sé Que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar Oh dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche Y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura Y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo Porque si no me la bajas Cuando estamos juntos El mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno Y lo que conviene Y yo te entretengo Y tú también me lo detienes Como yo me niego A esa boquita que tú tienes Y yo la conocí Cuando era una niña Y ahora que creció Me pega como piña Y a todos los hombres Le regalan rosas Aprendió maldades Y unas cuantas cosas Déjame sentirte En mi habitación Nena te prometo Nena te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Que ya no hay razón Como yo te beso Nadie te lo hace Mi amor Déjame sentirte En mi habitación Nena te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Déjame sentirte Que ya no hay razón Como yo te beso Nadie te lo hace Mi amor En un hilo Tú me tienes Pero lo que sé Que eso a ti te va Y te viene Ya basta de jugar Claro, dame tu amor No debes dudar De lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche Y tú no me abrazas Te llevo a la luna Sin la nasa Haremos travesura Y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo Porque si no me la baja Cuando estamos juntos El mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno Y lo que conviene Y yo te entretengo Y tú también me lo detienes Como yo me niego Esa boquita que tú tienes Y yo la conocí Cuando era una niña Y ahora que creció Me pega como piña Y a todos los hombres Le regalan rosas Aprendió maldades Y unas cuantas cosas Herdite Te canto para ti Oh no Déjame sentirte Oh no Oh 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 En mi habitación Oh no Herdite Herdite En mi habitación No es nada No No Vas a pasarla Mejor Te has quedado Herdavid No No Tal vez fui yo Lo que eres Lo que eres para mí No encuentro una razón Para seguir sin ti Me queda el vacío En el corazón Estoy seguro De lo que yo siento Y te lo juro Algo me dice Que no volverás Y de eso No habrá Amarte atrás No 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 Y no es que muera Porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Ya no venga más con esos cuentos Mami Si desde un principio Siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron Cual era el problema Te gusta estar rondando Porque me es ajena Y es que tienes algo Y no sé qué es Será que tu mirada Tu boca o tu piel Lo que tienes ahí Yo lo quiero tener Encima de mí Pa' darte el placer Tal vez fui yo Que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado Lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvidó Que yo también te amaba Tal vez nunca entendí Lo que eras para mí No encuentro una razón Para seguir sin ti Me queda el vacío En el corazón Estoy seguro De lo que yo sentí Te lo juro Algo me dice Que no volverás Y de eso No habrá Amarte atrás Estoy seguro De lo que yo siento Y te lo juro Algo me dice Que no volverás Y de eso No habrá Amarte atrás No, no, no Y no es como era Porque no tenga Tus besos Pero es que vivir Sin eso Es como vivir Sin razón Y ya no vengamos Con esos cuentos Mami Si eres un príncipe Siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron Cual era el problema Te gusta estar rondando Porque me es ajena Y es que tienes algo Y no sé qué es Será que tu mirada Tu boca o tu piel Lo que tienes ahí Yo lo quiero tener Encima de mí Pa' darte el placer Oh, oh Que el David Que el David Te canto para ti No, no Estoy seguro No, no Que no volverás Nadie marcha atrás Que el David A sangre fría No, no Que el David Triste en la noche Si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar Sin explicar Y es que no aguanto más Vivir así Devuélveme el tiempo Que perdí Y aunque yo te amé Sin razón A sangre fría Me disparaste Y no lo sabía Y este loco Por ti se moría Con la destreza De un buen francotirador A sangre fría Me disparaste Y no lo sabía Yo que te amaba Y tú no entendías Me disparaste Y fue directo En el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida Tengo que lograr sacarte Aunque no te niego A ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro No sería como antes No, no Cuando intentamos Arreglar todo fracasa Yo quise acercarme Y no sé lo que te pasa Dime qué hacer Con este amor Que me mata Porque tu recuerdo Por la noche Me maltrata Tal vez no te vuelva A ver lo sé Buscar entre la gente Otro camino Y no tomaré Yo no te prometo Que contigo volveré Pero cuando quiera Yo te puedo dar placer Yo sé que un día De esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste Y no lo sabía Y este loco Por ti se moría Con la destreza De un buen francotirador A sangre fría Me disparaste Y no lo sabía Yo que te amaba Y tú no entendías Me disparaste Y fue directo En el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida Tengo que lograr sacarte Aunque no te niego A ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro No sería como antes No, no Cuando intentamos Arreglar todo fracasa Yo quise acercarme Y no sé lo que te pasa Dime qué hacer Con este amor Que me mata Porque tu recuerdo Por la noche Me maltrata Tal vez no te vuelva A ver lo sé Buscaré entre la gente Otro camino tomaré Yo no te prometo Que contigo volveré Pero cuando quiera Yo te puedo dar placer Jero David Te canto para ti No, no A sangre fría Me preparaste Y no lo sabía Y yo te loco Porque se moría Pero cuando quiera Tengo un buen franco Jero David Dime en la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde sea No me importa La misión que tú Me tires Quiero verte Sogando como quiera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y ya voy armando el plan Ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello Despacito No, yeah Deja que te diga Cosas al oído Oh, oh Dime en la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde sea No me importa La misión que tú Me tires Quiero verte Sogando como quieras Dime en la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde sea No me importa La misión que tú Me tires Quiero verte Sogando como quieras Si te pido un beso Ven dámelo Llevo tanto tiempo Intentándolo Y yo sé muy bien Que tu corazón Cuando estás conmigo Hace bombón Ven prueba de mi boca Para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver Cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empecemos lento Y después salvaje Oh, oh Y después salvaje Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hale David Yo canto para ti Oh, oh Hey Dime en la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde sea No me importa La misión que tú Me tires Quiero verte Sogando como quieras Dime en la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quiera Tú sabes que no quiero perderte, tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte, cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte, antes que se haga tarde Hoy solo te pido, que vuelvas conmigo Porque estoy perdido, en este vacío Aquí estoy ya me ves, suplicando un perdón Si en verdad te fallé, nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que le encendió, sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Yo no sé si tiene sentido, si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte, antes que se haga tarde Hoy solo te pido, que vuelvas conmigo Porque estoy perdido, en este vacío Aquí estoy ya me ves, suplicando un perdón Si en verdad te fallé, nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que le encendió, sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Cada vez Diferente para ti Tú sabes que no quiero perderte Este amor está fuerte Cuando estés tú, siempre tú serás mi sol, mi luz Y volveré a tocarte Y volveré a cuidarte Antes que se haga tarde Para ti Herdavid Tú me dejaste caer Uh oh Llámale poca mujer Uh oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me es fiel Eh Porque me buscas y me llamas Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena Llora, llora Y dime tú quién se reía ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer rupe de corazón Lo que pasó, pasó Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me fiel Eh, eh, eh Porque me gusta y me llama Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer sufrir el corazón Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Jero David, te canto para ti Oh no No me dejaste de verte Llamaré por ti Oh no, no, no No me dejaste de verte Llamaré por ti Llamaré por ti Llamaré por ti Y yo no quiero volverte a ver Oh no, no Jero David Oj ooo Oj ooo Oj ooo Oj ooo Oj ooo Jero David Dime que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Te escapas de mi blusa, soy como si nada, te metes en mi alma, soy como si nada Porque tú si eres una nena malvada, que a mi me atrapó Es que yo pienso que tú y yo no vimos tan ideal, que cuando te saludo te miro y empiezo a temblar Tengo un deseo y lo que quiero y yo siempre estar, toda la vida yo junto a ti Porque eres todo lo que yo quería encontrar, porque eres la niñita que me pone a suspirar Quiero decirte que no te voy a olvidar, yo solo pido una oportunidad Dile que no puedo esperar, que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está A ella le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbro a que la perdone Y le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbro a que la perdone Dile que no puedo esperar, que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Gervi Oh Gervi Gervi losing Pierdo los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Y a noite nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Y estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra el reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Cuando te vi A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es justo No, lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo Está muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados En el amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare Y en la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare Y en la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Que eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo Estás muy linda Una y otra vez Pero nos quedamos pegados Al amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Jardavid Te canto para ti Oh no no Oh no no Yo no hay quien nos pare Porque yo no hay nadie Yo me voy contigo Yo no hay quien nos pare Jardavid Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Báilame 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 Como si fuera la última vez Báilame Enseñame Ese pasito que no sé Báilame Báilame Como si fuera la última vez Báilame Enseñame Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo, todo el mundo está abajo y sin miedo se burie y pégalo No mate la bebra, tú eres asesina, metelo en sazón con este ritmo que domina No mate la bebra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' callar aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' callar aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Báilame, 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 como si fuera la última vez Báilame, báilame, como si fuera la última vez Para que mueva la niñita Herdavid 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 Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser aquel el que a tu lado está Alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor gritará a toda la gente Cuando tú ya lo sientas también Y quieras callar yo te voy a ser fiel Guardaré este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer, sabes que tu eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tu eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda en la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda en la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Oye mujer, sabes que tu eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tu eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Que nuevo, qué mierda vi Te canto para ti Te canto para ti Te canto para ti Oye mujer, sabes que tu olvidar Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando en la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte antes que se haga tarde Hoy solo te pido que vuelvas conmigo Porque estoy perdido en este vacío Aquí estoy ya me ves suplicando un perdón Si en verdad te fallé nunca fue mi intención Cúpame entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Lo de arriba que le encendió sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejan echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte antes que se haga tarde Hoy solo te pido que vuelvas conmigo Porque estoy perdido en este vacío Aquí estoy ya me ves suplicando un perdón Si en verdad te fallé nunca fue mi intención Cúpame entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Lo de arriba que le encendió sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte antes que se haga tarde Y no sé si tú en verdad Orea Jungle Orea Jungle Orea Jungle Oriarjungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle